Hola, soy Geshe Michael Roach. Bienvenidos al Peachtree Café Morning Show. Como probablemente saben, este es un café, estamos reconstruyéndolo, hay mucho trabajo que hacer y he pensado que les gustaría estar con nosotros cada mañana. Hoy es un día especial, es 14 de febrero, viernes, viernes es el Día de Venus y hoy es el Día de San Valentín. Es un día muy famoso en América para las parejas, cosas románticas, la gente sale a cenar con su pareja, muchas cosas que no podemos hablar en el show. Vamos a hablar esta mañana, claro que tenemos preguntas de todo el mundo, de personas, tenemos una pregunta cada mañana y creo que hay algo serio pasando en el mundo actualmente, el coronavirus, tenemos grandes preguntas sobre relaciones, algunas de la Ciudad de México, pero siento que este virus es tan grande y tan importante. Haremos una pregunta sobre relaciones la siguiente semana, pero ahora necesitamos un poco más de información e ideas para tratar este virus. Vamos a ver la pregunta y vamos a hablar sobre esa pregunta y al final del show tendremos unos pasos concretos que se podrán llevar para poder hacer. Esta pregunta es de Singapur. Buenos días, soy de Singapur. Me gustaría preguntar acerca del virus. El efecto de hacer las semillas para ayudar la salud de alguien más tendrá un efecto en todo el mundo y tenemos países donde es mucho más serio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy seria. Creo que la idea de esta pregunta es, ¿qué podemos hacer que hará que las semillas crezcan más rápido y más fuertes? Cuando tengo este tipo de preguntas en el mundo, siempre vamos a la meditación del café. ¿Te gustaría hablar de eso? Algunos de ustedes son muy familiares con hacer meditación del café. El enfoque no es sobre tomar café, sino más bien en estar feliz y sentirte muy bien sobre algo bueno que hicimos. Especialmente al usar el sistema de plantar semillas para obtener cosas que queremos al ayudar a otras personas. ¿Por qué quieres ayudar a alguien más? Si es bueno alegrarnos de cosas que hemos hecho por otros y dices, oh, hice algo muy bueno por ayudar a alguien. Y entonces tienes sentido y te sientes muy bien. Este es en un nivel superficial, que no es superficial, es muy bueno. Pero también decimos que cuando haces eso, cuando te estás sintiendo bien acerca de algo bueno que hiciste por alguien, por ayudar a alguien, es ponerle agua a la semilla que plantaste y la semilla abrirá más rápido, trayendo el resultado mucho más rápido en tu vida. En lugar de esperar un año o un mes, lo vas a poder ver en algunas semanas. Primero, antes que nada, tienes que plantar una semilla. Y después tienes que hacer meditación del café para que la semilla abra rápido y fuerte. Siempre le pido a la gente que haga la meditación del café también en la mañana, después de escuchar el Pitch Tree Morning Show. Que hagan más meditación del café. He estado pensando mucho en este virus. Creo que podría ser muy poderoso hacer cosas concretas. Es que, básicamente, todos somos egoístas. No lo podemos evitar. Trabajamos, pensamos en nuestras propias cosas, lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos. Y yo creo que una semilla muy efectiva para combatir este virus, una semilla muy efectiva. Y estoy pensando en este libro antiguo que Seiji está traduciendo. Va a venir al show la siguiente semana. Seiji Arau Takahashi. Él está trabajando en un libro excelente que habla sobre egoísmo. Cómo tendemos a cuidar sobre nosotros primero. Les propongo que nosotros tres pensemos en maneras en que cada uno de nosotros puede romper este egoísmo. Creo que la semilla que plantas al tratar de ir y ayudar a alguien más es la semilla que vamos a necesitar para romper este virus en una gran escala. Si queremos luchar este virus, que es un problema muy serio, hay maneras. Podemos tener algunas ideas sobre cómo una persona normal puede ser menos egoísta día a día. Entonces tendremos un poco de material para hacer la meditación del café. Básicamente, si somos menos egoístas, vamos a trabajar en unos pasos para que puedan trabajar en Singapur ahora mismo y mandarlo al virus. Un misil contra el virus. Y el resultado de la semilla abrirá mucho más fácil, mucho más rápido. Algo pequeño, cosas pequeñas que podemos hacer cada uno de nosotros para detener nuestro egoísmo. ¿Alguna idea? Estoy pensando en una gran técnica que usamos en uno de los niveles de DCI. Poner una alarma tres veces al día. Pones una alarma tres veces al día. Y cuando suena, solo piensas en la persona enfrente de ti o en la persona que acabas de ver, la más reciente. Y pensarás en su felicidad. Y pensarás que su felicidad es igualmente importante a la mía. Que tienen un derecho a ser felices. Que tenemos derechos a ser felices los dos. Y esto es muy padre porque en 30 segundos puedes plantar una semilla muy poderosa. Estamos pensando en algo todo el tiempo. Entonces, este es un paso pequeño que nos toma unos segundos, tres veces al día. Pones una alarma. Y cuando suena, piensas en la persona enfrente de ti. La otra persona también tiene derecho a ser feliz. Igual que yo. Y esa es una manera de combatir el egoísmo. Hay personas allá afuera, en este momento, especialmente en Singapur, que creen que necesitan algo más serio, algo no tan pequeño. Servir café a tu amigo y no ser egoísta. Yo sé que es naturaleza humana decir, esto es muy pequeño. Como esto, dame algo más poderoso. Debo donar a los niños de África, 10 millones de personas. Creo que tendríamos que recordar lo que hemos estado hablando. Lo hicimos el otro día. Cuando hicimos las matemáticas de las semillas. Una semilla mental. Crece como 500 millones de veces en un mes. Una semilla de árbol crece 7 millones de veces más su peso cuando se convierte en árbol. Y una semilla mental es 20,000 veces más rápido. Algo así. Es impresionante. Acciones pequeñas, muy enfocadas. Pueden crecer semillas pequeñas sin egoísmo, momento a momento, día a día. De todos nosotros, lo puede hacer. Estaba trabajando en un PowerPoint y tengo esto de cómo funcionan las cuatro leyes de cómo las semillas trabajan. La segunda es, las semillas crecen, se multiplican cada 24 horas. Pero si haces meditación del café en las semillas, ¿pueden crecer aún más rápido? Claro que sí. No creas que un cambio pequeño en tu actitud, hora por hora, es algo que puede detener este virus. Podemos hacerlo. Hay otras maneras de no ser egoísta. En DCI, en los eventos alrededor del mundo, hablamos de que puedes crear grandes cambios con cambios pequeños. Yo puedo crear grandes cambios con pequeños cambios. Para algunos de ustedes que no han venido a un evento de DCI, decimos que acciones específicas nos forzan a ver cosas alrededor de nosotros diferentes. La buena noticia es que acciones pequeñas, esas semillas, inversiones mentales, crecen en resultados mucho más grandes. Especialmente si lo haces un hábito. ¿Qué podemos hacer para ver a más gente ser menos egoísta? No minimizar las acciones pequeñas. Si yo intento por cinco segundos no enojarme sobre algo, son cinco segundos muy poderosos. Si intento tratar a alguien de forma diferente, pensar en las necesidades de alguien más, esta es una acción de consideración, considerar que la otra persona tiene derecho a ser feliz y a ser exitoso. Si me preguntas, ¿qué hacer para no ser egoísta? Pensaría en la lógica de causa y efecto. Debo tener algo de participación en lo que estoy experimentando. Tenemos derecho a ser exitosos en una manera convencional, verlos felices. Y si este sistema es cierto, ver qué tan poderoso esto puede ser para mí. Si yo ayudo a alguien más, sé que algo bueno va a pasar para mí. Tengo otra manera. Creo que Geshe Michael lo necesita. Mi pareja Verónica y mis amigos me dicen algunos de mis peores hábitos es interrumpir a la gente. Quiero expresar mis ideas y no dejo que otros expresen sus ideas. Esto sería una acción pequeña, concreta, que cada uno de nosotros puede hacer para ser menos egoísta. Porque yo creo que esos momentos de egoísmo son lo que están creando este virus. Un pequeño momento de ser egoísta es la causa del virus. Tenemos que hablar un poco de la lógica de esto. Chequé una semilla de árbol crece siete billones de veces, más que un árbol. Y puedes decir, Geshe-la, esto es muy pequeño. Dejar que otras personas hablen es muy pequeño. Necesito algo más grande, algo que produzca una semilla más grande. No me digas que voy a cambiar este virus por ser más considerado hacia otros. No me digas que esto va a causar un gran cambio en todo mi país. Pero yo digo que sí. Y yo digo que esto puede cambiar y puede arreglar el problema. Dejar que más personas se expresen. Y hacer una muy poderosa meditación del café. Quiero entender un poco más entre la conexión entre ser egoísta y ver una pandemia. Si puedes hacer esto un poquito más claro. Lo he estado pensando mucho. El egoísmo es una epidemia que ha estado desde el principio del tiempo. El egoísmo es la pandemia más grande en la que vivimos. Y esto crea otras epidemias. Y la gente ahora, con el Internet, es aún más egoísta que antes. Y siempre estamos buscando ser el número uno. Lo dije el otro día. Lo voy a decir. Solo estamos sintiendo... Solo estamos obteniendo la mitad de las vitaminas que necesitamos. Cuando solo haces cosas por cuidarte a ti mismo, te estás perdiendo todas las semillas que podrías obtener al cuidar al otro. Estás más abierto a enfermarte. Si pudiéramos combatir el egoísmo para combatir este virus, a veces una cosa maldita va a causar una gran cosa buena en el mundo. Como la peste negra en los tiempos modernos. Billones de personas son más saludables porque pasó una gran catástrofe, como la peste negra. Puede traer buenos resultados. Directamente está haciendo... Si este virus puede hacernos más sensibles al gran virus, a la gran epidemia, que es el egoísmo, creo que podemos detener el virus. Esa es una conexión grande. De una forma pequeña. Si yo quiero comerme esta blueberry salsamora, primero debo checar si otras personas están interesadas en comerla. ¿Tú quieres comer esta salsamora? Y no creas que acciones pequeñas no pueden cambiar el virus. Esto es bastante bueno. ¿Cómo cambiar algo que es un gran problema a través de acciones pequeñas, a través de hábitos y de formas pequeñas cada día, ser más considerado hacia otras personas, menos egoísta? Tenemos dos minutos. Este es nuestro siguiente video. ¿Puedo decir algo? El lunes, no tenemos Peachtree Show sábado y domingo, pero el lunes vamos a tener un invitado especial, John Brady y Connie O'Brien, grandes maestros de DCI. Van a hablar de la próxima pregunta. Esta es una gran pregunta que obtuvimos de Romania. Hola, mi nombre es Masi, soy de Romania. Mi pregunta es sobre el problema de negocio 14. Personas en mi negocio no pueden conectar conmigo. La causa de este problema, como sabemos, es tener malas conexiones. ¿Cuál es la decisión, acción y paso que debo tomar en mi vida, en mi negocio, para resolver este problema? Gracias. Gran pregunta. Diré algo. Me encanta trabajar con gente increíble, buena onda, inteligente y capaz. Y amable. Sencillo y concreto. Vamos a hablar de esto la próxima semana. En lugar de nosotros, van a estar dos increíbles maestros, Connie y John, con Gishamarko. Para responder esta pregunta, John, Connie y yo, los vamos a ver el lunes en el desayuno. Recuerden que pueden mandarnos su pregunta en un formato vertical, con un video a diamondcoderinstitute.com, seedquestions.com. Grandes personas nos han mandado videos de todo el mundo. Solamente pueden ser videos de menos de 30 segundos, en formato vertical, tipo selfie. Manden sus preguntas. Prometemos considerar todas las preguntas y vamos a intentar responder todas las preguntas. Nos vemos el lunes. Tengan un gran día de San Valentín. Denle un abrazo a su pareja, a sus hijos, a sus padres. Háblen a su mamá. Háblenle a alguien a quien no le han hablado en gran tiempo. Háblenle a alguien y deseenle un buen día. Y sean buenos. Que tengan un gran fin de semana. Bye for now.